Te pedimos nuestro programa con fiesta fina, hasta mañana, chau chau En noche ebria de escarcha, sin que la luna me viera, cruce la gran cordillera Sentí grasnar al condón, la pena llorar y alivio de amar Sentí grasnar al condón, la pena llorar y alivio de amar Después oí el eco de una campana Que se perdió anunciando la mañana Después oí el eco de una campana Que se perdió anunciando la mañana Y acá nos vamos a Puerto Máncora Al asomarse la flora La sierra febril despierta Con el cantar de su alma Tienes que cantar, para llorar Después oí el eco de una campana Que se perdió anunciando la mañana Después oí el eco de una campana Después oí el eco de una campana Después oí el eco de una campana Que se perdió anunciando la mañana Que se perdió anunciando la mañana Anunciando la mañana Anunciando la mañana